El presidente Juan Manuel Santos explicó anoche los cuatro puntos principales del proceso de paz que se adelanta en La Habana con las FARC. Para el presidente Santos, los astros están alineados para la paz de Colombia. Por eso decidió iniciar el proceso con las FARC y espera comenzar muy pronto acercamientos con el ELN. Santos explicó los cuatro puntos principales de las negociaciones con las FARC y dejó en claro que el objetivo es acabar definitivamente con el conflicto, aunque advirtió que no habrá despejes. Pero un cese no es otra cosa que un despeje en todo el territorio nacional. Y la experiencia nos ha demostrado que los ceses y los despejes son aprovechados por la guerrilla para fortalecerse, en lugar de trabajar en el logro de acuerdos. Aseguró el presidente que este es un proceso prudente que se lleva a cabo en el exterior para darle mayor agilidad, además que incluye una agenda realista y concreta que deberá concluir con la dejación de las armas por parte de la subversión. También hay que establecer unas garantías reales de participación política para que quienes hoy están en armas transiten sin temor al camino de la civilidad y se rompa definitivamente el lazo entre política y armas. El presidente Santos señaló que para lograr el objetivo de acabar con la guerra en Colombia es necesario estar unidos. A los enemigos de la paz les digo, en lugar de envenenar el proceso, en lugar de difundir mentiras como la de que habrá paz con impunidad, pues ni siquiera, ni siquiera se ha hablado del tema, mantenga la cordura. Finalmente el mandatario aseguró que cualquier acuerdo al que se llegue en La Habana deberá ser refrendado por los colombianos. Gracias. Gracias.